Padre Jesús de los Afligidos Esta es tu fiesta Estas son tus tradiciones Te fuiste a tirar la puebla Así se luce Así se despecha Con la cuchara grande Feria 2020 Se tienen los superjaripeos de alto nivel 6 y 7 de marzo Todo está listo por este viernes 6 de marzo Para retomar la tierra Con este jaripeo baila el torneo De las 5 ganaderías Mandan ya dos toros cada una Con un premio de 40 mil 40 mil pesos a la ganadería campeona Amenizan las montas Los fiscales de la sierra Hay unos ojos que se me miran Hacen que mi alma tiemble de amor Y para el baile llega Lalo Sosa Porque mi amor no es una mercancía Que puedes adquirir en la tiendita de la esquina Lalo Sosa Lalo Sosa y su banda revoltosa Los 7 de la tarde empezamos Pero para el sábado 7 de marzo Fue otro jaripeo baile de primer nivel En honor a Padre Jesús de los afligidos Tenían que llegar Los indomables ¡Y aquí va el chino Morales! Los indomables del chino Morales Lo que proyece de esta tarde Al colonia que rebe Arturo el chino Morales No lo puede ni creer Concho el rosario del señor chino Morales Y sus coros indomables ¡Manda la pura lumbra a ruedos! ¡Y aquí va el chino morales! Pero con la tierra de cuarenta ¡Ameniza el jaripeo! La banda de cuarenta Y para bailar la auténtica dinamita Todo el ritmo y sabor de la auténtica, la auténtica dinamita A las 7 de la tarde, a las 7 iniciamos Eventos totalmente gratis, 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 ya nos vemos Viernes 6 y sábado 7 de marzo Punta Huistla Chinantla Puebla 2020 Fiesta Padre Jesús de los Afligidos Yo soy Vuelta ¡Este es verdad!